esta reunión está siendo grabada. En el nombre de Dios y la patria damos inicio a esta a esta comisión de agricultura eh le damos la bienvenida a nuestros invitados eh secretaria usted tiene tiene cuenta. Sí señor presidente tenemos dos documentos de la honorable senadora señora Aravena con el primero solicita se evalúe con el rentable el proyecto del servicio nacional forestal y modifica la ley general de urbanismo y construcciones boletín 11.165 que está pendiente la comisión de agricultura y medio ambiente unidas desde el 17 de julio del año pasado. Asimismo eh propone eh su señoría invitar a los integrantes de esta comisión de agricultura junto a sus asesores y asesoras legislativos a participar de una plataforma de revisión del primer anteproyecto de ley marco de suelo. Proceso que se realizará desde el viernes quince de enero hasta el viernes veintidós finalizando con un taller ese mismo día viernes para socializar observaciones y opiniones sobre las primeras normas de este anteproyecto. Al respecto su señoría se presente que un grupo de cerca cincuenta científicos académicos y personas de la sociedad civil han estado apoyando la elaboración de este anteproyecto y a la fecha cuentan con normas relacionadas con el objetivo, principios, definiciones, gestión e instrumentos de clasificación, información, análisis y monitoreo de suelo que fueron preparados por el equipo editor del proceso y los coordinadores de los equipos científicos técnicos. En razón de lo anterior solicita a su señoría a llegar los correos electrónicos de quienes consideren que consideren participarán desde el primer proceso. Finalmente agrega que este ejercicio es el primero de tres que realizarán el primer trimestre de dos mil veintiuno antes de ingresar el anteproyecto de ley al Congreso Nacional. Y por último tenemos del director del Servicio Agrícola y Ganadero en el que apunta el plan institucional dos mil veintiuno de esta institución de acuerdo al indicado en el artículo octavo de la ley de asignaciones y modificaciones a la planta de esta. Eso es en materia de cuentas de su señoría. Presidente, si me permite un minutito, solo un minuto. Adelante. Explicar lo primero que la senadora Diana Muñoz como presidenta de la Comisión de Trabajo del año que estábamos tramitando el proyecto de ley con el público, ella quedó a cargo de ver todo lo vinculado al personal y ella terminó su trabajo y tiene su informe hace bastante tiempo disponible y creo que sería bueno que retomáramos en la medida que obviamente el ejecutivo y todos estemos de acuerdo esto para ir finalizando porque quedaba ese capítulo y algo vinculado a los incendios que entiendo también tuvo avance en el Ministerio de Agricultura y por otro lado, bien simple, nosotros ya informamos que vamos avanzando con el tema de la ley de la proyecto de ley marco de suelo, estamos apoyados muchísimo también por el asesor del senador Álvaro Lizalde. Y lo que viene ahora es un proceso más bien de socialización de estos borradores de cada una de las definiciones que parten con una plataforma informática y la idea es que ustedes, perdonen, puedan hacer llegar a la Secretaría los correos de las personas que habría que invitar para que ustedes también puedan en la medida que quieran ser parte del proceso. Solamente eso, presidente. Muchas gracias. Sí, Carmen Gloria, lo habíamos conversado con la secretaria y yo le había planteado lo siguiente, como este es un proyecto que es un poco más grande, el CONAS público, yo creo que era bueno también de determinar estos proyectos que son chiquititos ahora, de sacarlos, si es que alcancemos de aquí a finales de enero, porque en febrero se supone que va a entrar en receso el Senado, me imagino, como siempre, como todos los años, y que se inicie el nuevo año, seguramente va a ser elegir otro presidente, me da la impresión, y tomar un proyecto desde el inicio para no estar estudiando una parte ahora y después lo otro. Totalmente de acuerdo, presidente, con usted solo, yo quería recordarle a esta comisión, a esta querida comisión que tenemos pendiente un compromiso que ya lleva nueve años de historia con los funcionarios de CONAS. Así que me parece muy bien que podamos retomarlo en marzo, y a usted, si es que sigue, o al nuevo presidente, volver a recordar. Gracias, presidente. La verdad que yo no tengo claro quién va a continuar con la presidencia de esta comisión, seguramente en unos días más lo vamos a saber, pero ahí es bueno planificarse desde un inicio, llamemos legislativo. Eso. Secretaria, el proyecto que vamos a ver, ¿Quién lo va a explicar? ¿Alguna relación suficiente si usted lo estima? Sí, hágase la relación del proyecto para ver de qué se trata y para que todos tengamos conocimiento. Ya, el proyecto en tabla modifica la ley diecinueve mil ciento sesenta y dos para aumentar sanciones a quienes adulteren o falsifiquen información en el sistema de trazabilidad al ganado y la carne. El objetivo de esta iniciativa son elevar las sanciones a quienes adulteren o falsifiquen información en el sistema de trazabilidad al ganado y carne y sancionar a las personas naturales y jurídicas que en un proceso de exportación incurrieran en infracciones de esta ley relacionadas con la salud animal o trazabilidad. El origen de la iniciativa es de la Cámara de Diputados y es una moción de los honorables diputados señores Pedro Pablo Álvarez Salamanca, Harry Jurgensen, Miguel Mejado, Jaime Naranjo, Diego Pausen, Jorge Sabá, Frank Sauerbaum, Ignacio Rúthia, y Cristóbal Urritico de Chea, además de la diputada señora Alejandra Sepúlveda. Está en segundo trámite constitucional y ingresó al Senado el dieciséis de diciembre del dos mil veinte y se dispuso su estudio por esta comisión. En cuanto al trámite reglamentario está en primer informe para ser discutido en general y en particular que se le estima a su señoría, no tiene urgencia, no tiene normas de cuoros. En cuanto a la estructura, el pedido consta de un artículo único dividido en dos numerales que modifican el artículo octavo de la ley diecinueve mil centros sesenta y dos, que establece sistema obligatorio de clasificación de ganado, utilificación y nomenclatura de sus carnes, regulo de funcionamiento de mataderos, frigoríficos, y establecimientos de la industria de la carne, con el objeto de, primero, elevar la multa de cien a quinientas UTM a los infectores de dicha ley, en particular, al que instrinja las normas sobre salud animal y los mataderos, transabilidad de ganado y carne, o clasificación de ganado, clasificación de sus canales, y no nomenclatura de corte. Y también a quien en el proceso de comercialización cambie, adulterie, o elimine una clasificación o nomenclatura ya efectuada. Además, al que instrinja las normas relacionadas con mataderos frigoríficos y medio de transporte, ganado en pie y carne, y al que instrinja las normas de rotulación, tratándose de productos envasados, o exhiban carteles, letreros, elementos de propaganda a los locales de venta, o comercialización de productos con leyendas o indicaciones que no correspondan al producto ofensivo. En segundo lugar, agrega al artículo octavo un inciso final con el objeto de sancionar a las personas naturales y jurídicas que en un proceso de exportación incurrieran en infracciones de esta ley relacionadas con salud animal o traza de dignidad. En cuanto a los fundamentos, la moción da a conocer que en los últimos años Chile y los productores de carne han desarrollado un importante trabajo para impulsar la exportación y posicionar la carne chilena a nivel internacional, particularmente en el mercado chino. En efecto, de acuerdo con información entregada por Odepa, la producción de carnes en Chile es liderada por las aves, alcanzando 675.000 toneladas. En segundo lugar, la carne de cerdo con 584.000 toneladas y en tercer lugar, la carne bovina con 200.000 toneladas. Enseguida se presenta que en enero de 2015 Chile puede exportar carnes rojas a China y destaca que en los últimos años las exportaciones de carnes de Chile han aumentado significativamente. Así en el dos mil dieciocho aumentó en un veinticuatro por ciento. En el dos mil diecinueve las exportaciones agropecuarias de Chile alcanzaron los ocho mil diecisiete millones de dólares en los nueve primeros meses del año, lo que significó un aumento de un cero coma cuatro por ciento respecto al mismo periodo dos mil dieciocho. Y un avance de veintiséis a veintiocho por ciento como proporción de los envíos no carne. Los embarques agropecuarios marcaron máximo histórico en las carnes con ochocientos cincuenta y un millones de dólares repartidas entre cerdo, ave y bovitos. Durante el dos mil veinte, las exportaciones de carne bovina continúan a lanza, impulsadas principalmente por la demanda a China. A julio del dos mil veinte se ha enviado un total de quince mil diecisiete toneladas por un valor de cincuenta y nueve coma seis millones. Por otro lado, durante igual periodo de tiempo se ha importado un total de ciento ocho mil cuatrocientos veintisiete toneladas de carne bovina por un valor de quince seis coma dos millones, sí, de dólares provenientes principalmente de Paraguay, Brasil y Argentina. Siguientas las cifras son muy superior a las exportaciones, los efectos de la pandemia sobre las importaciones de carne bovina son importantes, disminuyendo un diecisiete coma dos por ciento del volumen importado en relación a dos mil diecinueve. Lo anterior da cuenta el potencial que tiene nuestro país en las exportaciones posicionando la carne chilena a nivel internacional, en especial en el mercado chino. No obstante, la emoción asociente que sin perjuicio del esfuerzo que se ha realizado, existen personas escrupulosas que han tenido un actor reprochado y que ponen en peligro la imagen que ha construido el país y el prestigio y seriedad de nuestras exportaciones. Y da como ejemplo un reportaje de meganoticias del trece de septiembre presente año, en que muestra como un productor habría adulterado información de animales en el sistema de la traza de heridas. A su presente que la ley diecinueve mil ciento sesenta y yo ciento sesenta y dos ya mencionada, en su artículo octavo, sanciona las distracciones a la a la ley con una multa que va de diez a cien unidades tributarias mensuales y el comiso del producto, sanción que para la realidad actual resulta extremadamente baja sin tener un verdadero castigo, hay quien pueda causar un daño enorme a otros productores del país. Por los puestos vienen a presentar este proyecto de ley que busca aumentar las sanciones para que en un proceso de exportación autere la información de traza de guía animal. Eso sería, señor presidente, en cuanto a la relación definida. Andrés, ¿tú tienes la palabra? Gracias, presidente. Muy completa e ilustrativa la relación de doña Jimena Belmar. Solamente como ejecutivo quisiéramos enfatizar que, tal cual señalaba ella al final de su intervención, este proyecto es de artículo único y que básicamente modifica el artículo octavo de la ley de la carne, la ley diecinueve mil ciento sesenta y dos, aumentando el techo de las sanciones a quienes cometan alguna infracción relacionada con tipificación o alteración de una a cien unidades, que es el techo que está establecido hoy día, a quinientas unidades tributarias mensuales. Y además también se establece que en aquellos casos en los cuales se incurriere en infracciones a esta ley relacionadas con salud animal o trazabilidad en un proceso de exportación, esa sanción puede llegar incluso a las mismas unidades tributarias mensuales y adicionalmente podrán ser sancionados los extractores con una prohibición de exportar que va de tres a los cinco años y en caso de reincidencia dentro de un periodo de cinco años, esa sanción puede adquirir el carácter de perpetua y por eso nos parece bastante adecuada la mirada y la intención de los autores de este proyecto en cuanto a establecer sanciones más rigurosas que eventualmente pueden poner en riesgo la reputación que Chile ha ganado en el mercado internacional y del cual daba buena cuenta doña Jimena Almar al comienzo de su relación. Eso en cuanto a lo que tiene el Ministerio de Agricultura por agregar por el momento presidente y bueno nos gustaría escuchar la intervención de don Juan Carlos Tomínguez. Muchas gracias. La palabra don Juan Carlos entonces. Muchas gracias presidente, muchas gracias por la por la invitación. Yo sé que están cortos, siempre ustedes están con muchos temas y que voy a tratar de ser súper rápido. Si me permite presidente, tengo una una pequeña presentación que puede ser más fácil y aquí Jimena parece que ya ya la tiene, ya la puso. Jimena, ¿quieres ponerla tú o la o la o la manejo yo desde mi computador y la comparto yo? Ya mejor que vas cambiando la. Eso más fácil, eso. Perfecto. Gracias de todas maneras Jimena. De nada. Efectivamente y y el resumen que presentó Jimena era bastante completo presidente y y y efectivamente en este gráfico le muestro súper rápido cómo ha evolucionado los últimos veinte años la producción de carne en Chile. Se puede ver el 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 aumento, bueno, todo han aumentado, pero dado que aves y cerdo han aumentado más, se puede apreciar más, eh, mejor en el gráfico y eso se debe principalmente a las exportaciones. En los últimos veinte años, efectivamente, las exportaciones de todas las carnes han aumentado, de hecho, este año, a complementar las cifras que dijo Jimena, eh, estamos hablando que estamos cerrando el dos mil veinte con mil trescientos sesenta y seis millones de dólares en exportaciones, algo que hace unos años lo veíamos imposible. En carne roja, en vacunos, ya estamos llegando a los cien millones de dólares, por lo tanto, eh, eh, el eh Chile hoy día es un eh un actor relevante en las exportaciones de carne. Eh, si uno si uno si uno revisa el porcentaje de la producción local que se destina a exportaciones, en carne de cerdo ya estamos en el ochenta por ciento, ochenta por ciento de lo que se produce, se exporta, en aves casi un treinta, en en pollos, en pavos casi un treinta y siete, y en vacunos ya estamos en el trece por ciento. Esta ecuación de exportaciones es la que nos permite, por una parte, aprovechar los los acuerdos y los beneficios que tenemos para poder exportar, pero al mismo tiempo nos permite mantener el suministro en el mercado local. O sea, con dieciocho millones de habitantes, el el negocio de las proteínas no es muy fácil, sobre todo con los vecinos que tenemos, con Argentina, con Brasil, con Estados Unidos, eh, pero pero gracias a las exportaciones se nos permite esta ecuación que nos permite sostener la ganadería en todo el país. Y bueno, y ahí está un poco los principales mercados, bien rápido, para el cerdo, Asia, muy fuerte, para Estados Unidos, Estados Unidos, Europa, México, para el pago, la Unión Europea, China, para el vacuno, China, muy fuerte, eh, y en el fondo lo que les quiero transmitir es que las exportaciones es muy relevante para todo el sector productor de carne de Chile, y y y y el fondo respecto a esto, a este proyecto, a esta modificación de la ley diecinueve mil ciento sesenta y dos, en el fondo venimos de un de un proceso en que la demanda por proteína es más alta que la oferta, eh, nosotros como país habilitado para exportar hemos aprovechado esa oportunidad, eh, el buen trabajo que hemos tenido los últimos más de veinte años, treinta años, entre el sector público y el sector privado, no ha permitido aprovechar esto, y en ese sentido el SAG, nosotros lo destacamos como una institución, eh, clave, principalmente a proteger el patrimonio sanitario, pero ha sido el actor clave que nos ha permitido la apertura a estos mercados y estar en la posición que estamos hoy día en exportaciones de carne, eh, por lo tanto, cualquier iniciativa que fortalezca el rol que cumple el SAG, es bienvenida y respaldada unánimamente por los productores de ave y cerdo, presidente. Eh, la trazabilidad es uno de los elementos diferenciadores de nuestra industria, es lo que es uno de los elementos que los mercados más nos valoran, y por lo tanto, este proyecto de ley va muy orientado a fortalecer, eh, este punto. Eh, cuando termine este ciclo, gana, este ciclo de mayor demanda, presidente, la industria deberá estar preparada para enfrentar mayor competencia. En los últimos años hemos estado un poco jugando, jugando, eh, un poco solo porque había tanta demanda por proteína animal, sobre todo en Asia, que la verdad que que no era, no somos, no hay suficiente producto para enviarle, pero esto ya está cambiando y probablemente en los próximos años se va a ver más apretado, y en ese sentido, las prioridades de la industria están puestas en en cuatro ejes. En 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 una industria sustentable, por supuesto, eh, eh, en la sanidad animal y inocuidad, eh, la apertura y mantención de mercado, y por supuesto, imagen país. Dentro de estos elementos, sanidad animal y sanidad animal y inocuidad, la trazabilidad es clara, y por lo tanto, de nuevo, y y perdón que sea repetitivo, este tipo de de iniciativas que fortalece la posición del SAC, eh, ante los productores de manera de proteger eh nuestro patrimonio sanitario y proteger el 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 estatus que tiene el Chile y el SAC ante sus contrapartes eh es fundamental, así que nada más que apoyar y de nuevo agradecerle por 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 permitir eh aportar en esta discusión, así que muchas gracias. Eh se ofrece la palabra. Presidente. Adelante Andrés. Eh puedo solicitarle que le dé el uso de la palabra a doña Marta Rojas del servicio agrícola y ganadero, por favor. Ningún problema, adelante tiene Marta. Eh muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y no nos analizado lo que lo que hemos escuchado, nos cabe otra cosa que apoyar la la elevación de las multas, el contexto, ya que pensamos que es la única manera en que las personas aprendan a cumplir las normas, ya el tema que mencionaron ahí del del incumplimiento por parte de un de un de un proveedor de de animales para mataderos fue bastante nos puso bastante en riesgo toda la situación al país, por lo tanto, las multas realmente deben subir porque si no, no se va a aprender nunca, por lo tanto, es nuestra nuestra visión que estamos totalmente de acuerdo y aprovecho también la oportunidad para agradecer las palabras de del presidente de Chile Carne por la por el apoyo que nos ha dado y la verdad es que es cierto, o sea, el tema el tema sin una buena sanidad y un buen proyecto de trazabilidad, la verdad que eso nos da ventajas comparativas frente a los otros mercados y voy a aprovechar de colocar un tema aquí que la verdad es que debería ser de no preocupación, más bien de ocupación. En cinco años más se tiene previsto que el continente sudamericano quede libre de de fibra tosa sin vacunación, lo que significa trescientos millones de bovinos que compiten, van a competir con nosotros de la misma manera desde el punto de vista sanitario y trazabilidad, por lo tanto, debemos enfocarnos también a ver qué vamos a hacer con la ganadería, con el sector pecuario, para enfrentar este tema que realmente es es de preocupación y ver cómo lo podemos enfocar en todo junto. Es eso lo que quería que quería aportar. Muchas gracias por la palabra, Andrés. ¿Se fuiste la palabra? No, yo yo solamente felicitar la iniciativa y efectivamente las cifras que nos plantea don Juan Carlos Domínguez, idealmente pudieran enviarnos por correo por este mismo WhatsApp que tenemos de Grisén, Jimena, la presentación para tenerla, pues son datos que siempre son importantes de manejar. También recojo lo que está planteando Marta, yo creo que uno tiene que anticiparse, los escenarios hoy día son muy cambiantes y en ese mismo contexto, junto con felicitar el trabajo público-privado, nosotros no hemos ido en esta comisión también, más allá de que hemos estado siempre ligados a la agricultura por profesión, pero el trabajo que hace el SAT con quizás los pocos recursos, porque uno siempre quisiera que tuvieran más personal, más recursos y todo, y siempre lo pedimos acá, hacen un gran trabajo en todo ámbito, así que felicitar no solo a Marta, sino también a todo el equipo del SAT por el compromiso que tienen ellos, sobre todo en regiones como la nuestra, la Araucanía, donde ellos tienen un gran trabajo, o sea, nosotros somos una zona exportadora de frutales, también de carne y otras cosas. Pero aprovecharme de la situación de este espacio de conversación de este proyecto para plantearle al presidente, al Ministerio de Agricultura, y también, por qué no, a Fede Cane, de una preocupación que se ha manifestado en los periódicos respecto de una cierre de exportaciones de maíz al resto de los países desde Argentina, que es preocupante porque para los que sabemos un poco el tema, el maíz viene a ser un porcentaje importante del alimento, cierto, concentrado de aves, cerdos, bovinos, lechería, etcétera, proporcionalmente algunos más que otros, pero nosotros importamos más del cincuenta por ciento desde Argentina, no somos auto, digamos, no nos auto abastecemos de este elemento, y evidentemente es un peligro, una angustia, porque eso implicaría, cierto, tener un costo asociado, el que sea país del vecino, obviamente, tiene un costo bastante menor. Entonces, creo que sería bueno, presidente, que quizás pudiéramos tomar este punto, no ahora, pero sí antes de terminar nuestra jornada del mes de enero, pudiéramos hacer una comisión especial vinculada a estos temas, que sé que le han puesto mucho empeño al Ministerio de Agricultura, encabezando mesas de trabajo internacionales, referente a estos temas específicamente, pero ya el trigo, digamos, en Argentina está a precio superior, a un veinte por ciento superior al precio del año pasado, entonces, hay un contexto internacional que no, que evidentemente no es responsabilidad del gobierno, en ningún caso, es del contexto mundial, pero que es bueno que esta comisión lo converse. Entonces, yo sugeriría, Juan, que pudiéramos ver la posibilidad, que si no es este otro lunes, que seguramente vamos a votar este proyecto en particular y en general, pudiéramos dar un espacio también para poder conversar con Odepa y con Cotriza, con algunas organizaciones vinculadas a estos temas, para ver qué estamos haciendo como país para enfrentar esta crisis que pudiera tener efectos muy nocivos, si es que no la controlamos a nivel del consumidor final, que es el que tiene que pagar finalmente el aumento del precio del alimento. Gracias. Perfecto. Eh, ¿supiste la palabra? Secretaria, ¿cuál sería el el plan a seguir ahora? Presidente, nosotros habíamos invitado también a al presidente Fadenacar, don Alejandro Arbante, que había confirmado, pero no, al parecer no puso estar presente, entonces le sugiero que la próxima sesión se le vuelva a invitar y ahí votar en qué tal en particular el proyecto. Correcto, porque este ministro se vota en general y en particular, ¿cierto? Así es, porque es artículo único, y la comisión propone en la sala si quiere que la sala lo vea en los mismos términos. Perfecto. Sí, porque es un proyecto muy pequeñito que no debería tener mayor inconveniente de que se vote en particular, en general, en particular. Gracias. No alcanzó el tiempo, deberíamos haber visto otro proyecto también. Sí, que nos fallaron los invitados. Claro. No sé, pues la verdad que habría que dar término a la comisión, entonces, si no tenemos otro punto más que tratar. O Andrés, ¿tú tienes algo? No, presidente, la verdad es que también contábamos con la asistencia de don Alejandro Arbante, seguramente tuvo algún inconveniente que le impidió estar hoy día con nosotros, pero al menos como ejecutivo estamos de acuerdo con lo que sugiere doña Jimena del Mar en cuanto a reiterar la invitación para la sesión que viene y en esa misma sesión proceder con la votación del proyecto en general y en particular. Y por cierto, también tomamos nota, como siempre lo hacemos en cada sesión, de todas las inquietudes manifestadas por su señoría acerca de, en este caso, la preocupación existente acerca de los posibles problemas de exportación de maíz desde Argentina y desde Chile. Gracias, presidente. Bueno, habiéndose cumplido... No, perdón, presidente, perdone. Primero agradecerle a don Andrés Meneses la consideración porque creo que es un tema importante que siempre es mejor tratarlo en estos espacios, digamos, que son legislativos y de alguna manera anticiparnos. Y solamente recordarle, presidente, que tenemos pendiente en la sala el proyecto de fertilizantes, que tiene urgencia porque todavía tiene que pasar por varios trámites y es muy, muy, importante darle, digamos, las atribuciones al SAC, pero en la medida que esto, que esto avance legislativamente, así que pedirle que como los dos hagamos el, que hagamos el empeño de que el comité de rehenne defienda. El pueblo retomarlo porque estaba en tabla y se sacó de tabla. Sí, bueno, la idea era avanzar con estos proyectos, por eso era sacar estos proyectos que son más chiquititos para que la próxima legislatura genere, genera desde el inicio del año 2021 ya, eh, un, un proyecto para ver cómo avanzamos, porque igual, eh, la legislación es bastante lenta, a todos nos gustaría que fuese un poquito más rápida, pero ha sido bastante lento. No, pero este proyecto, el proyecto fertilizante está listo, o sea, ya salió de acá, lo único que falta es que lo apruebe la sala, allí va a ser un trámite, yo creo que es bien simple, no, 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 no es un proyecto muy técnico, entonces yo creo que nosotros debiéramos irnos con la tranquilidad, eh, en febrero de que ese proyecto haya sido despachado, solamente el sol, presidente. Entonces, veamos, secretaria, si podemos ver, si podemos despachar algo, a lo mejor, eh, estos proyectos, si hay que, eh, me imagino que colocarlo en votación, eh, y al igual que había otro proyecto más chiquitito que había que también podríamos a lo mejor sacarlo y llevarlo a sala. Ya, presidente. Muy bien. Ahora, el proyecto de los fertilizantes habría que, eh, mandar una nota a lo mejor a los, los comités para que lo puedan poner en tabla. Esa es la idea, que le mandemos una nota con acuerdo de hoy día, para que se ponga en tabla esta semana, presidente, si ya estaba en tabla y lo, y se fue para atrás, pero es importante, muy importante para el país que eso salga rápido. Entonces, hagamos la nota, secretaria, y la enviamos como, como comisión de agricultura, que nos interesa que ese proyecto vaya avanzando. Y no sé si tengamos otro proyecto más que esté en las mismas condiciones, que podríamos pedir, eh, también que se coloque en tabla. Eh, no, al parecer no. La idea es que este pase también, apenas lo aprobemos la próxima semana, pudiera pasar a, a sala la, la misma semana también. Ahí se aprueba el lunes. Acaba de entrar don Alejandro Le escuchamos entonces. Don Alejandro. ¿Qué tal? 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 Me van a disculpar, buenas tardes, pero está, la tecnología me estaba superando, así que, me disculpa, por favor. No, por favor. Le agradecemos un montón de que nos venga a hacer alguna exposición del, de este proyecto que estamos discutiendo. No, ni un problema. Encantado. Encantado, cuando ustedes quieran. Bueno, eh, usted tiene la palabra. Ah, perfecto. Eh, mire, yo lo que puedo decirles es que nosotros en el, en los últimos años, en los últimos cinco años, las exportaciones de carne bovina han aumentado en un quinientos por ciento. Y hoy día, este año, a pesar de todo lo que es problema de coronavirus, todo se estima que podemos llegar a una cifra aproximada de los cien millones de dólares, porque la estadística de diciembre todavía no está lista. Y eso es una, una cifra histórica. Eh, y básicamente eso ha estado, o ha sido logrado con la posibilidad de exportar a China, y en lo principal, y también algo a Canadá. Ahora, en los internacionales, la certificación y las habilitaciones de la, de planta faenadora, eh, las hacen los mercados con una serie de parámetros y exigencias que tienen que cumplir, del punto de vista de inocuidad, del punto de vista de equipamiento de las plantas, pero también el ganado requiere tener una, una certificación que en este caso, eh, la otorga el servicio agrícola ganadera por delegación, una, una parte, todo lo que inocuidad, por delegación, un convenio que sea el servicio de salud con el, con el servicio agrícola ganadero, y todo lo que es el animal vivo, ¿No es cierto? Lo certifica el servicio agrícola ganadero a través de diferentes herramientas. Los mercados tienen demás, tienen requisitos independientes, por ejemplo, China exige que nosotros tengamos como país una trazabilidad en el protocolo que se firmó, una trazabilidad desde el nacimiento, desde la, la granja, incluso se nombra granja en el protocolo, hasta el final que el animal es faenado, tiene que tener una trazabilidad del historial de vida, y tiene que estar garantizado, libre de cierta, de ciertas características, como por ejemplo, un animal no puede haber estado inyectado o haber usado hormonas en su vida, hormonas de crecimiento. Entonces, eh, eh, la trazabilidad constituye un, una, una necesidad de primer orden, eh, para poder enviar estos animales a China. En el comercio que se ha dado con China en el mundo, eh, plantas que no han cumplido, por ejemplo, con la trazabilidad o países que no cumplen, son deslistadas del comercio de China, o pueden caer en sanciones, y la gravedad de que nosotros no cumplamos, y eventualmente transgredamos la norma de la trazabilidad y de la identificación individual de los animales, eh, puede comprometer que el día mañana el servicio agrícola como tal se vea cuestionado por China completo, o la planta faenadora se vea cuestionada y sea deslistada finalmente. Entonces, por un lado, hemos creado un patrimonio sodosanitario muy importante, que es muy respetado a nivel internacional, donde cabe destacar que el SAC tiene una labor principal, y en verdad estamos muy bien posicionados como, como un país serio, y como un país que cumple con sus normativas. Y por otro lado, hemos logrado crecer en cinco años en un quinientos por ciento las exportaciones. Eh, la, el, el impacto que esto tiene hoy día, eh, calculamos que la gente que trabaja en la actividad ganadera son del orden de cuatrocientas ochenta mil personas en Chile, ¿ya? Y los ganaderos, desde los más pequeños hasta los más grandes, estimamos que son del orden de, eh, ciento, ciento veintiún mil ganaderos en Chile, de los cuales muchos son pequeños. Los pequeños normalmente crían el ternero, y así constituye la cadena, después pasa a la, a la, a la re cría, a la engorda, y finalmente el animal está gordo. Lo que ha ocurrido tiempo atrás, para entrar en lo medular del proyecto que ustedes están, eh, sancionando, es que, eh, se permite, en, en algún momento, se transgredió la trazabilidad, la trazabilidad de los animales, que es un arete individual, como un número, un autocrotal que va en la oreja, uno es visual, el otro es electrónico, en donde se le adulteró en el CIPEC, el sistema de, de, de información pecuaria, que maneja el sistema, eh, el, el servicio agrícola ganadero, se adulteró la edad de los animales, y se identificaron animales como animales recién nacidos, o como, o vacas, terminaron siendo como animales jóvenes, como terneros. Entonces, si bien el, se, el China el día mañana, en sus auditorías, que son auditorías periódicas, que se hacen, y descubre que nosotros, el ganado, la carne que le estamos enviando, fue animal que fue faenado, y que no se condice con la edad verdadera del animal, o no se condice con un animal que no, que usaba hormonas, versus no tener que usar hormonas, la verdad, las cosas que se ponen en riesgo, toda la exportación nacional de carne que se ha logrado construir, y todas las inversiones que se han hecho. Por eso que nosotros estimamos como asociación de plantas faenadoras, de que es muy grave, eh, que se, que se mienta, o que se trate de adulterar, ¿no es cierto?, la información y la trazabilidad animal, eh, de lo que se va a exportar a China, y las sanciones eran mínimas. Como esto es una cosa nueva, ocurrió, ¿no es cierto?, y a raíz de eso, hay todo un proceso que, que instituyó el SAC ahora, por un predio que, que estaba haciendo estas transgresiones, eh, nosotros apoyamos plenamente que se aumenten las penas y las sanciones del punto de vista legal. Presidente. Carmen Gloria. Primero agradecerle a don Alejandro de Vantel su exposición, y quizás aprovechando la presencia de, de Marta Rojas como representante de, del SAC, que ella pudiera, aprovechando el tiempo, porque acá hay que contarles que hay mucha gente viendo esta, estas sesiones televisadas, y que no necesariamente la ciudadanía interesada en estos temas conoce el proceso de trazabilidad y esta asociatividad un poco que hay entre, eh, los productores y el SAC, cuáles son los procedimientos. Entonces, si brevemente se pudiera, alguno de los presentes, explicar un poco en qué consiste esto, porque esto no es algo tan simple, eh, eh, y que requiere, como bien decía don Alejandro, eh, proligidad, porque aquí hay un, un compromiso de todos y cada uno de los que están sometidos a este proceso. Si hay alguno que no cumple, esto viene a afectar la imagen de Chile, eh, y de los exportadores de manera completa. Aquí no hay una individualización del culpable, entre comillas, sino más bien, eh, es el prestigio el que se pierde. Entonces, sería bueno que, que quizás el SAC pudiera explicar un poco en qué consiste, porque él lo dijo bien, hay, hay, desde el inicio, desde el animal más pequeño, hasta el final, el proceso entero, eh, es trazable por, por el SAC, y no solamente ya con el autocrotal físico, sino también con algo que es un, que es algo más digital y que tiene un seguimiento probablemente en un sistema computacional. Entonces, ¿pudieran explicarlo un poquito, aprovechando que hoy día estamos hablando del tema más técnico y ya la próxima semana solo vamos a votar? Me parece importante que se pueda explicar, para efectos de que todos quienes están escuchando en sus casas, en sus oficinas, puedan entenderlo. Sí, a mí me llama la atención de, del comentario de, de Alejandro, que dice del tema de las hormonas del crecimiento, que, que hay un muy buen control frente al, a todas estas carnes que van al, se exportan, no tienen que tener hormonas de crecimiento. Yo tenía entendido que las hormonas, eh, ya menos cuando se le aplican a los animales, eh, pasa una cantidad de meses y eso ya, eh, se disuelve. No sé si eso sirve para las, para todas estas escalas que van exportables o son cero, cero por ciento hormonas de crecimiento. Eso me gustaría saber también. Ok, no, no sé que no, había una pregunta hacia, dirigía hacia el SAC, ¿así lo entendí yo? Yo creo que hacia el SAC, sí, sería bueno que pudiera, la profesional que está representando al SAC, poder, y si hay algo que se, que, que desde los, de ustedes pueden aportar, eh, Alejandro, y con eso se cierra el círculo. Claro, yo, le doy la palabra a la, a la, a la, a la, a la señora SAC y yo después me hago cargo de la otra parte de la pregunta también y la respondo, no hay problema. La palabra sea Marta. Ok, muchas gracias. Respecto al tema de que, de, de trazabilidad, el programa trazabilidad tiene varios componentes. Uno, cada establecimiento que tiene animales, ¿ya? Debe inscribirse en el servicio agrícola ganadero, ya, al que se le, ya ese establecimiento se le asigna un RUP, que es el registro único pecuario, ¿ya? Que es un número que, que identifica dónde está ubicado el establecimiento, en qué zona, en qué región, en qué comuna, ¿ya? Después, sobre ese establecimiento, en caso de los bovinos, específicamente, porque el RUP abarca todas las especies animales. En cambio, la identificación animal, que viene después, que es otro componente, la identificación animal es individual para los bovinos, que debe ser aplicada al momento, o sea, cuando nace el, cuando nace el animal, o bien cuando hace el primer movimiento fuera del establecimiento. Este, este dispositivo se coloca, es un dispositivo que era botón botón y ahora tiene un componente radiofrecuencia, que es un número único y irrepetible, ¿ya? Y ese, ese dispositivo está a la venta, pero esa venta también es informada al servicio, al SAC, de quién compraron los, los dispositivos. Ahora, una vez identificados los animales, cualquier movimiento que haga, ya, debe, debe comunicarlo a través del, de los, del formulario de movimiento animal, que indica, los, identifica todos los animales que se van a mover, y identifica desde el RUG de origen al RUG de destino, ¿ya? Para tener todos esos movimientos que son de trazabilidad, que que también son apoyo a la parte sanitaria. Y por otro lado, está que se retomó y este año se hace obligatorio la declaración de existencia de animales, que es una muy buena herramienta también, porque también no hay que olvidar que el tema de trazabilidad, si bien es un aporte, una herramienta de apoyo para la, para la certificación de exportaciones, es muy importante para el tema del control de enfermedades, ya que sabemos los animales, dónde están, cuáles son los, cuáles son sus movimientos, y en caso de un brote de cualquier enfermedad, uno, o sea, nosotros como servicio, incluso el mismo propietario, va a saber, o sea, dónde tenemos que hacer todas las investigaciones epidemiológicas, porque se llama un vínculo epidemiológico. Y todo esto se ingresa a un sistema de información pecuaria, que lo que se está trabajando es que sea en línea, de manera que todo el mundo tenga acceso al, al, a ingresar sus datos en forma, en forma expedita y en forma amigable. Por otro lado, también está cuando el animal llega a matadero con su dio, es retirado el dio y debe ser dado de baja del sistema ese ese número, de manera que no quiere dando vuelta, porque como les digo, el el dio tiene que ser irrepetible, o sea, es único para cada animal, ¿Ya? Y voy a aportar en tema de anabólico, en los anabólicos en el caso de China, es que el animal nunca debiera haber usado anabólico en su vida, por eso que es tan importante la trazabilidad y la identificación individual, porque da cuenta de que el animal nunca nunca le inyectaron, porque va asociado a un registro y a un sistema de información que también va en línea, para que no, para como como método de verificación. No sé si se entendió el tema de trazabilidad, trataré de resumirlo lo más corto posible. Yo le le complemento Marta, con el permiso de de don Juan Castro. Adelante, adelante. Le complemento lo que ella explicaba, estos animales, efectivamente, el el agricultor, hoy día el ganadero, tiene acceso vía internet, y él tiene una clave única, donde puede él puede manejar su información en este CPEC, este sistema informático pecuario. Entonces, él con su clave, accede, ingresa los 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 animales nuevos que está ingresando, los que te está colocando autocrotales, cuando nacen, ¿No es cierto? Y cuando él manda esto esto a la planta faenadora, él mismo también los da de baja. Y nosotros recibimos esos animales acá en la planta faenadora con el lío, lo chequeamos, y el personal del servicio agrícola ganadero que trabajan las plantas procesadoras, por ejemplo, en la planta donde yo trabajo, trabajan diez personas del servicio agrícola ganadero, y hace una revisión completa de todos los procesos de la planta, ellos chequean que haya una condición de la información de cada animal con la característica física del animal que está faenando. Y es ahí donde se descubrió, ¿No es cierto? Que había un problema y que se habían falseado ciertos datos y no se condecía el arete que le habían colocado a la vaca, no correspondía a una vaca, sino que era de terneros o animales muy jóvenes. Por otro lado, el respecto a las hormonas, efectivamente, en el mundo hoy día hay dos bloques de grandes consumidores. Hay consumidores que aceptan las hormonas sin ningún problema, entre esos, por ejemplo, con el periodo de carencia, o sea, que el animal puede tener sus hormonas, el implante, y después tiene que cumplir un periodo de carencia antes de ser faenado. Entre esos bloques de comercio en el mundo está Estados Unidos, está Canadá, está México, está Hong Kong, y otros países más. Y entre los bloques principales que no aceptan el uso de hormona, está Rusia, está China, y está la Unión Europea como los principales bloques. En ese caso, tal como lo explicaba la señora Marta, el animal nunca debió haber tenido hormona, y la única, como nosotros tenemos un sistema mixto en Chile, a diferencia de Mercosur, Mercosur prohíbe el uso de las hormonas de por vida en los animales, o sea, no se pueden implantar. Nosotros en Chile tenemos un sistema mixto donde se permite y no se permite. El que no quiere usar hormonas, ¿no es cierto?, tiene que acreditar que no la usa, y el que la usa tiene que inscribirse y acreditar que la usa. ¿Por qué? Porque China claramente exige que solamente animales que no hayan usado nunca hormonas en su vida, pueden ser comercializables a ese país. Pero cuando uno comercializa animales, por ejemplo, a Estados Unidos, o a Canadá, o a México, que tenemos un comercio mucho más restringido, o en el mercado interno, uno puede comercializar animales que tuvieron alguna vez hormonas, pero que tienen que tener cumplidos sus periodos de carencia. Esa es la explicación, Juan. Igual es un tema bien delicado, porque tener un control riguroso de eso no es tan fácil. Yo he conocido algunos agricultores que inyectaban sus animales, los llevaban a la cordillera, y la verdad que volvían muy bonitos, pero también es cierto que a lo mejor nosotros para el tema legislativo no es mala idea de investigar un poco más este tema, porque, bueno, estamos sufriendo obesidad en nuestro país, y a lo mejor también tiene que ver mucho con eso, porque a lo mejor hay agricultores que son muy responsables, y esperan a lo mejor los meses de carencia que estén necesarios, pero deben haber otros que a lo mejor a ellos les interesa que su animal suba rápidamente de peso, y lo venden antes que cumpla esa fecha que es importante para que se... Le explico, le explico, don Juan. En el frigorífico, por ejemplo, se contrastan los animales que estén las carencias cumplidas. O sea, el CIPEC, entre otras cosas, es capaz de revisar que la carencia está cumplida, y en el frigorífico también se revisan las orejas, y cuando uno ve un implante, si el implante no está absorbido, claramente no cumplió con la carencia. Ahora, una vaca que está en un periodo de celo puede tener una mayor cantidad de hormona en la sangre que un animal que tiene un anabólico puesto. O sea, del punto de vista de la inocuidad, está súper demostrado que son totalmente inocuos y que no afectan la salud humana, pero hay tendencias que van más allá, ¿no es cierto?, en el mundo, como por ejemplo en China, en este caso, o en la Unión Europea, donde ellos claramente prefieren no tener el tema, y le diría que casi es un conflicto más comercial en la comercialización de la carne a nivel mundial, donde incluso han habido reclamos a nivel de OMS, que por qué Estados Unidos no le puede vender la Unión Europea, en circunstancias que los animales son todos inocuos. Finalmente, la OMS falló en favor de Estados Unidos y le tuvo la Unión Europea que abrió una cuota, pero que tiene unas ciertas condiciones distintas. Entonces, es un tema muy discutible, pero yo le diría que no afecta y en Chile existe un muy buen control sobre las hormonas. O sea, yo creo que el SACA ejecuta un trabajo muy bueno. Pero el problema, don Juan, es que el riesgo que nosotros corremos en lo que ustedes están sancionando ahora o quieren evaluar hoy día, es que nosotros perdamos una inversión que se hizo en la apertura del mercado chino y que de verdad ha sido primera vez que está mostrando un resultado favorable para la ganadería en su conjunto acá. Porque la diferencial de precio que alcanzaron los animales que se envían a Chile ahora en los últimos años ha sido una diferencial significativa que por animal puede llegar a 60.000, 100.000 pesos según la época del año. De alguna manera, efectivamente, lo de los anabólicos y todo ese tipo de cosas está resguardado por todo animal que es faenado en alguna en alguna institución, en alguna empresa, digamos, formal. Yo creo que eso no es tema. Yo creo que aclarar esto que aclaró Marta y Alejandro nos ayuda de alguna manera a entender que todo esto tiene un proceso y que en cualquier etapa del proceso que alguien haga algo que no es debido va a tener la misma multa y eso era bien importante aclararlo. O sea, este es un proceso que está absolutamente normado, que está absolutamente registrado y que cada persona que cometa, digamos, falsificación o no cumpla la normativa va a entrar a una multa que es bastante importante, así que pocas ganas le van a quedar de hacerlo y me alegra por efectos de lo que implica el prestigio. Pero por otro lado, solo para dejarlo entreabierto, hay en las zonas de todo Chile una venta de ganado de todo tipo informal que no pasa por mataderos, que no pasa por los sistemas, lo conocemos. Ha ido disminuyendo, pero yo creo que ahí tenemos un foco. Bueno, la informalidad en Chile está en muchos ámbitos, incluido el empleo, pero en el ámbito de la ganadería mayor y menor también es un tema, un tema al que no podamos tener control sobre estas ventas que se hacen prácticamente afuera de las ferias de animales y todas las conocemos de estos pequeños productores no formalizados. Entonces hay una transacción ahí, desde el punto de vista sanitario, terrible, porque en el fondo no hay ningún control, pero por el lado también de los mismos anabólicos de los que tú estás hablando, Juan, sin duda que muchos de esos animales que usan anabólicos y que se están vendiendo el otro día no tienen ningún control, digamos, porque no pasan jamás por mataderos oficiales y eso ocurre en todas partes, en mi región, en la Araucanía también, que es un tema que no tiene que ver con este proyecto, pero que igual es interesante analizarlo, porque la informalidad tiene muchos efectos, no solamente desde el punto de vista positivo, sanitario y también de regulación de otros aspectos que tienen que ver con los que tú mencionabas, como los anabólicos. Así que ahí tenemos tarea pendiente, que no sé cómo lo vamos a hacer, pero que igual hay que trabajar. Muchas gracias. Sí, yo entiendo de que hay mucha informalidad en la ganadería, porque muchos agricultores, pequeños agricultores, ellos van a las ferias, ahí compran una cantidad de animales, los llevan, los venden, entonces hay un movimiento de animales que esos animales, no me cae ninguna duda, que no hay ninguna posibilidad que esos animales vayan a la exportación, porque no tienen ninguna trazabilidad. Esa es mi apreciación de lo que uno conoce, algunos sectores rurales que son, llamemos, pequeños agricultores, que tienen 10, 20 animales y se dan vuelta con eso, entonces yo creo que lo que significa la trazabilidad apunta a aquellos ganaderos que tienen crianzas grandes que exclusivamente enfocadas en la exportación, es donde le saca mejor rentabilidad también. Le damos la palabra a Juan Carlos Domínguez. Gracias, presidente. Respecto a este tema, y creo que es súper importante aclararlo, que ese es uno de los beneficios de la exportación. En el caso de las carnes de cerdo y de ave, no se usan hormonas de crecimiento, no se usan desde hace más de 12 años, y de hecho, la doctora Marta Roja me puede corregir, pero entiendo que desde el 2016 está legalmente prohibido el uso en ave y cerdo. Y eso, en parte, es porque fue un requisito de los mercados, cuando la industria empezó a poner los ojos en Europa en el año 98, cuando se topó con estos requisitos, obligó a la industria a tomar decisiones, y al SAG y al Ministerio de Agricultura también tomar decisiones y fijar una estrategia. Y la estrategia fue, ok, vamos a una producción libre de hormonas de crecimiento de manera de tener acceso a los mercados. Y es por eso que hoy día, en Chile, el producto que comemos nosotros, que compramos en el supermercado de cerdo y pollo, es libre de hormonas, porque son parte de los beneficios de cuando uno sube la vara, en el fondo, presidente. Así que un poco para aclarar, sobre todo porque este es un tema que siempre causa diferencias, porque en el mundo hay distintas políticas. En el caso del cerdo y pollo producido en Chile, no hay uso de hormonas ya hace muchos años. ¡Qué buena información nos entrega! Porque la verdad que yo siempre tenía en mi... En el mundo urbano, presidente. Claro, que había muchas hormonas, sobre todo en las aves. La doctora Roja, porque yo soy juez y parte, pero la doctora Roja, que es neutra, que trabaja en el SAG, puede corroborar lo que yo estoy diciendo, presidente. Es bueno saberlo para poderlo difundir también. Yo creo que hay falta de discusión. Yo creo que también las personas que tienen estos planteles deberían difundir más eso, porque la verdad que yo creo que el común de las personas tiene en su conciencia de que tanto el cerdo como las aves tienen un alto contenido de hormonas de crecimiento. Pero uno no tiene que olvidarse de que los pollos viven 45 días y no tienen el aparato reproductor apto para tomar la hormona y poder ayudar en su crecimiento. Entonces, es un tema, es un mito urbano, como dice Juan Carlos, que no debiera ser. Y los cerdos, los cerdos tienen líneas genéticas que están, que están, que están, ¿cómo se llama?, creados, o como se llama, nacen, con la, con la, con ese, con ese metabolismo que los hace aumentar de peso. Entonces, no hay hormona de por medio, además, por el volumen. Si son dos millones y medio de cerdos en un, en un semestre que se faenan, o sea, el valor del, para poder soportar el, la aplicación de, de hormona a uno por uno. Entonces, no, por volumen tampoco, porque sería mucho más, se encarecería la producción. Entonces, la productividad se elegiría, ¿cómo se llama?, el tacho. Entonces, hay que tener todos esos manejos que de repente dicen, no, se los puede usar la hormona. No, los pollos no usan la hormona y no serlos tampoco. El volumen no les da. Perfecto, pero en el, en el, en el mundo, don Juan, hay uso de, hay uso alternado. O sea, Australia, por ejemplo, es un gran productor de animales con hormonas y sin hormonas también. O sea, no, no es una excepción acá, Chile. Y, y, y lo que señalaba recién Juan Carlos Domínguez, efectivamente, yo creo que la ganadería en Chile ha ido evolucionando. O sea, hoy día uno ya tiene una masa importante de animales sin hormonas que son los que se exportan. O sea, ha sido, hay una consecuencia de mercado. Ahora, la, la exportación a China, yo le diría que ha beneficiado. Los chinos, particularmente, les gusta mucho la vaca chilena. Porque la vaca chilena es una, es una vaca que normalmente tiene una alimentación bastante buena. No es un animal tan viejo. Y, eh, la, la pequeña agricultura también participa, aunque suene como, como raro, pero participa muy fuerte de la, de la exportación del momento en que ellos comercializan normalmente vacas. Y la vaca la llevan a la feria y las ferias también tienen que ser implementado un sistema de trazabilidad que también está bajo el control del servicio agrícola ganadero. O sea, para efectos prácticos, la feria también tiene que registrar los animales que entran como que fuera un predio y los animales que salen hacia las plantas faenadoras, sin perder la trazabilidad. Y, y ahí es donde se produce el punto de encuentro normalmente con la agricultura más familiar campesina, ¿no es cierto? Eh, eso es lo que, lo que le puedo aportar como, como antecedente. Perfecto. Bueno, eh, la verdad que agradecer la, las intervenciones. La próxima semana vamos a, vamos a con este proyecto. Y, y no sé, secretaria, ¿tenemos otro, otro punto? No sé, presidente, lo único, puedo hacer un comentario aquí, porque algunos envases de productos que venden en supermercados de aves dicen, libres de hormonas, entonces uno tiende a comprar ese producto y no los otros que tampoco tienen hormonas, pero no lo dicen, entonces hay un error en las etiquetas. No, vamos a tener que hacer un proyecto etiquetado, ahora, muy, así como hicimos de la leche, está claro que hay otro proyecto que hay que hacer. Presidente, ¿puedo, puedo contestar esto? Sí, por favor. Es un buen marketing, don Juan Carlos. Es una anécdota, pero, pero es una discusión a nivel de marketing esta, porque efectivamente como, como el, como el concepto de la hormona es algo cuestionado, en el fondo la duda es, pucha, ¿para qué voy a hacer, para qué voy a poner en mi envase? Que no tengo hormonas y no quiero levantar el tema si yo no tengo hormonas. Y es una discusión de marketing que hay expertos de marketing que dicen, no, tú tienes que igual ponerlo, aunque sea un tema, entre comillas, negativo, pero tú tienes que ponerlo. Y otra línea de marketing dice, no, mejor no lo nombres, ¿para qué le pones en la cabeza al consumidor un tema si no es necesario? Y en esa discusión, incluso las empresas en Chile y en el mundo, algunas se van por la tendencia de poner en la etiqueta libre de hormonas, que otros prefieren no poner nada. Y por eso uno en el supermercado se topa con, yo personalmente soy partidario de, dado que el tema ya está en discusión siempre, y en la, y en la, y en la, y en la gente, en la mente de la gente es un tema, es mejor decirlo, producto libre de hormonas. Pero, pero es una discusión a nivel de marketing internacional, es bien, es bien curioso. Yo creo que es muy bueno colocar, decirlo, porque la gente, como digo, la, el común de las personas, de los cuales me incluyo, yo, yo pensaba que los pollos, la carne de cerdo, era muy alta en, en todo lo que era hormonas. Vamos a transmitirle, presidente, su comentario a las empresas para que le pongan más empeño en lo que dice en su envase. Así es. Bueno, entonces, habiéndose cumplido el objetivo de esta, de esta comisión. Presidente, perdón, es que mandaron la tabla de la sala, y hoy día está en cuarto lugar el proyecto de fertilizante. Muy bien. Allá. Mañana se votaría, entonces. Ahí tenemos, ahí tenemos el, ¿a quién va a hacer la exposición de ese? O ese, ese es la, el, la minuta que nos haya entregado usted un día, ¿no es cierto? Sí, presidente, ahí tiene que informarse usted lo estima. Ah, perfecto, ya. Bueno, habiéndose cumplido el objetivo de esta, de esta reunión, de esta comisión, esto se levanta, y se agradece la participación de todos nuestros invitados. Muchas gracias a todos. Muy bien, ¿ah? Gracias. La grabación se ha detenido.